Ahora que aprendí a ser un buen padre Que te regale una casa grande Tú me dices que te vas Ahora que dejé de emborracharme Y que casi nunca llegó tarde Tú me dices que te vas Porque tuvo que ser justo ahora Cuando empezaba a hacer bien las cosas Este mundo no fue hecho para mí Diez mil años más Tengo que esperar Debo resistir Tengo que aguantar Diez mil años más Sin saber de ti Sin poder morir Solo hay que aguantar Diez mil años más Diez mil años más Ahora que ya no duermo de día Y que cambie todo de mi vida Tú me dices que te vas Ahora que todo era como antes Y hasta habíamos planeado un viaje Tú me dices que te vas Ahora soy un perro abandonado Ladrando como un desesperado Porque tú ya no me puedes escuchar Diez mil años más Diez mil años más Tengo que esperar Debo resistir Tengo que aguantar Diez mil años más Sin saber de ti Sin poder morir Solo hay que aguantar Diez mil años más 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 Diez mil años más